Se llama Fuera del Servicio Esos que me frecuentaron, me olvidaron, quién sabe lo que me matané Pero no se me preocupó que, sé que está mal lo que se volvió Aún lo mencionaron, lo ocuparon, y se lamenté Por si están con este cliente, y a lo que recuperarme Esos que no salgan, si quieren saludarme Y si no me contestaban, sé que estaban ocupados Y es por no querer pagarme, lo que les había prestado Se pusieron a la orden, cuando les pague algún servicio Y una vez que cada uno jugó ¡Júganme el servicio! ¡Y ánimo mi acaso! ¡Júganme el servicio!